Familia San Fasón, están todos cordialmente invitados a que te inscribas y participes en las escuelas de formación 2021. Este año el Colegio San Fasón te invita a participar en las siguientes escuelas de formación. Porras Junior. Porras Juvenil. Danza Viva Infantil. Danza Viva Junior y Danza Viva Juvenil. Fútbol Infantil y de Menores. Bolíbol. Baloncesto. Tenis de Campo. Patinaje Artístico Infantil y Juvenil. Y brindaremos tres nuevas escuelas. Coro. Orquesta Infantil. Orquesta Juvenil. Ven, inscríbete y participa en las escuelas de formación 2021. Te esperamos.